No me cagas, no me cagas... Cuidado, cuidado. ¿Qué? ¿No me asustes? ¿Son hojas? Me siento que va a pasar algo. Sí. Dios... Dios... Estamos bien. ¿Qué es eso? Hay algo... ¿Alguien está en el lavabo? Eh... ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 ¡Ay, ay, ay! Lo siento, lo siento, lo siento. Buenas noches. Hoy traigo un juego de miedo, Outlast para Play 4, y creo que esta vez me he metido donde no me llaman, porque a mí los juegos de miedo no me gustan. Me gustan las películas de miedo, me gusta Silent Hill, los he jugado a todos, me encanta algún Resident, pero nada más, porque a mí los juegos de miedo, pues me dan miedo. Y me he comprado este, ¿por qué? Primero, porque dicen que está muy bien, segundo, porque solo me ha costado 6 ceros en la Play Store, así que si no lo juego más, pues no he perdido mucho dinero. Y para ser más masocas vamos a jugar de noche, en pantalla grande, con altavotes y desenvolventes, y para no ser el único que se asuste, vamos a grabarlo con mi mujer, que estará por ahí de fondo, con mi compañero de vídeos, di algo, por favor. Hola, ¿qué tal? Alex, más conocido como Araboi, y un gato por ahí dando vueltas. Así que nos vamos a meter ya a saco, no sé si es por aquí. Por ahí creo que se ha ido, tío. ¿Se ha apagado el cerejo, eh? ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Entro, eh? Sí. Yo creo que os vais a gustar más, por el grito de mi madre, que por el juego. Porque son las 10 y 5, bueno, y 6 exactamente. No, mira, son las 9 y algo, pone ahí. Bueno, eh, mira Jordi, mira ese reloj. Mira que se me acaba la batería, tengo que aprovechar. Es que ese reloj es igual que el tenemos ahí. Hola. No, me quedaba una puerta. Voy a investigar. Joder, que la pieza acaba la batería, ¿no? Se te acabe. Yo las voy a recargar. Aquí me voy a recargar malas, recargo baterías. O me quedé sin. A ver, eso te lo hará cuando he bajado antes por el ascensor, ¿verdad? Que estaba cerrado. Claro, exacto. Y ahora usa ahí la visión esa. La derecha, la derecha, la derecha. Sí, sí, pero estaba mirando a ver si había alguien. No, 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 no. ¡Ai! Mira, mira, ¿estás visto? Sí. ¿Qué? La cámara la tiene aquí al lado. Bueno, a ver. ¿Asómate? ¿Sí? Hola. Hola. Mira, va. A ver, por ahí no puede pasar. Tendré que pasar por el agujero, ¿verdad? Es que además es la cadena, ya se ve. ¿Qué es esto? Documentos. Ya lo leo luego tranquilamente. ¿Hola? No sé si es por aquí o por ahí. Aquí no hay salida, ¿no? Vale. Pasad por encima de algo, pulsa X mientras avances en su dirección. No, no, no. Lo están preparando para escapar. ¿Qué? Nadie. No, 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 no hay nadie. No te preocupes. Venga, va. Que la liamos. Va, que la liamos. Vale. Pues venga, ¿cómo las activo? Ah, bueno, que no está aquí. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador. Cuidado, 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 cuidado. Hola. Otra vez. Es que si quito no se ve nada. Hay una puerta. Hola. Hay otra puerta. Hay muchas puertas. A ver, que no me pierda. Cojo esta. Hola. 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 Una. Una. Sería, ¿no? Sí. Menos mal. Yo no. Eh. Ahora que ella. Ah, no, porque ella no. Coño. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Eh. Coño. Aquí se puede esconder uno. A ver si lo engaño. Vale, le ha traído el ruido, ¿no? Oígas, ¿eh? Sí, sí. Y como no ve tampoco. ¿Está dando palos de ciego? Sí. Y este equipamiento no ve. Se ha ido al cielo. Este te castigo yo. Ya me ves. A la parte de la esquina. Ya me ves. Hola. Pero no me ves. A la esquina, a la puerta de donde me has salido. Sí, seguro. ¿Y cuántas cosas tenías que reactivar? Creo que dos. Venga, va. Aquí hay luz. Hacemos baterías. Y aquí hay oscuridad. A ver. Taquillas. ¿Eh? Y las baterías, vamos. Pero como el comer. No, aquí hay taquillas. ¿Qué es eso? ¿Baterías? No, lo que había ahí enfrente. Otra, otra batería. ¡Eh, eh, eh! ¿No había otra? ¿De esa orilla? Ah, ese es el reflejo, ¿no? Sí, vaya. Reflejo de las... O que bien se juega así. ¡Hala! ¡Hala! Hostia, ya me estoy perdiendo un poco. Electric Room. Vamos a la Electric Room, hombre, de toda la vida. ¡Parkoo! ¿Batería? Sí. La tenemos controlada. Y me la hace falta porque esto está... Se acaba. Vale, hay cosas para ocultarte. ¿Sabe batería? ¿Eso quiere decir? ¿Tu batería? ¿Tu batería? Aprovecharé que se acabe. Máximo. No, 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 no. Hola. Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué? ¿Si es ciego? ¿Cómo sabe exactamente dónde están las puertas? ¿Le preguntamos algo? ¿Le pregunto? Vale. Oye, usted, una preguntita. ¿Se ha ido ya? Sí, porque baja la música, ¿no? Ya no, ocultate, ocultate el sonido. Sí, 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 sí. ¡Ahí que salgo! ¡Ahí que salgo! No era capaz. No. Y no, no viene. ¿Qué bien, pasos? Míralo. Míralo, míralo. Está ahí, está ahí. Al revés. Yo me he quedado aquí, ya, todo el juego. Ya va. ¡Coño, que está aquí! ¡Ah! ¡Que salió muy pronto! Sí, sí, tú busca por ahí. Y yo me voy por aquí. ¿Y ahora dónde estaba lo de...? Ahí, ahí, ahí. Aquí, ¿no? Sí, sí. Y ahora tendrás que correr, me imagino. ¿Tú vas a dos bombas de gas? Y el interruptor principal. ¿Y dónde está el interruptor principal? Por ahí. A ver, ahí es donde estaba. Ahí, ahí. Que estoy escuchando aquí. Agua, ¿dónde estás? Agáchate, agáchate. Por si acaso. Míralo. A ver, ahí ha activado ya algo, ¿no? ¿Ya ha activado ya algo? Sí. Ahí también ha activado. Y allí. Y ahí es donde he venido. ¿Y esa caja? Espera, a ver. Que investigue este otra vez. Es la run, sí, esta sí. Esta sí, está. La dos activada. En verde. Ahí. Está la dos activada. Entonces, ¿de dónde se ha ido el tío? Sí. Agáchate ahí, agáchate ahí. No me ves. Espero que no me veas. Mira, 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 vete, vete pa' allí. No, pa' aquí no. Pa' aquí no, pa' aquí no. Pa' aquí no, pa' aquí no. Coño, estaba agachado. Ellos ahora le ponen su música en el vídeo. No sé si esto vale o qué. Eso, aquí cogíos solamente las baterías, ¿no? Sí. Bueno, ahora. Hola. ¿Te echo una mano? Ja, ja. A ver. Hostia. Pero, ¿por qué apagas la maldita? Para ahorrar batería. Pero no se ve. No voy ya. Bueno, jugaré un pelín más y recogeré para no hacer el vídeo muy largo. A ver. Electric run, he ido, que había pilas. Aquí no. No, porque aquí me he encontrado con el monstruo medio corriendo para aquel pasillo. Por aquí no he ido. Vamos a cargarlas. Vale, cuando active la cosa esa, terminaré el vídeo. Y si mola, haremos más partes. Está aquí, está aquí. Ya está. Allá. Pues entonces. Tienes que volver a salir tú donde está. Ah, ¿y eso? No. Tienes que volver a salir tú donde estabas. Entonces, a ver, ¿esto para qué está? Si no hay nada aquí interesante. Ahí, mira ahí debajo. Por ahí. No, por el cajón. Mira, por ahí. Ya estoy. Cuidado, música. Pues nada, tengo que volver. Aquí ya no se puede abrir. La. Mira, hombre. Si este lo tengo contrado en cuanto me vea salgo corriendo. Y aquí solamente cogía... ¡Ah, no, mira! ¡Esto! ¡Esto! ¡La planca! A ver. Si vendrá a buscarme cuando lo active, ¿no hay taquilla por aquí? Cierra la puerta, por si acaso. Ahora tienes que ir al centro, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Qué? Hola. 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 ¡Ah! De frente. Silencio. A ver ruido. A ver ruido. A ver ruido. ¿Dónde está? Ayúdame. ¿Dónde está? ¿Cuño? Joder. Tío, ¿tú no tienes más sitio donde irte? Ahí. La, 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 la. Estoy oyendo como un miserable ratón. Vale, activamos. Haz más ruido, tú también. ¿Y ahora qué? Húle, hule. Vuelve al control de seguridad. Sí, sí, vale. Gracias por leer el tema. Porque es lo que es yo. Por ahí no era, ¿eh? No, porque es el único camino. Todo lo demás está... ¿Sí? Sí, por aquí, que pasaba antes. Ah, sí. Ahora, para que te encuentres a otro bicho. Bien, bien. ¿Aquí? ¿En todo el seguridad este? ¿Era esto? No, el control de seguridad era donde habías activado el ordenador. Uf, ¿por dónde le hechis él ahora? Por ahí, por el ascensor ese. A ver. ¿Por ahí? Veo esto en rojo. No creo que todavía... Es que no hace nada. Había alguna... Había un ascensor que le toqué antes y... Y cayó el tío. Ahí. A ver si ahora... Este fue este. Ahora... Dale, dale. No, ya no. No. El control de seguridad está a la derecha. ¿Era por ahí? Sí, por ahí. Vale. ¿Por ahí dentro? Creo que sí. Sí. Yo creo que no, ¿eh? ¿Ah? Bueno, ya que estoy... Por lo menos hay luz. Mira. Amiga, sí. Tierra la puerta, borra caso. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién me ha cogido ahora? Bueno. Tío, ¿qué me iba a escapar ya? No. No hay mucho todavía para que veas esto. ¿Veas verlo? ¿Puedes? ¿Qué viene a ayudar? Coño. Solo volando uno, ¿no? Sí. Y otro. Y... Madre mía, pues como sean invisibles... No estoy leyendo nada de lo que está diciendo. Bueno, pues vamos a terminar aquí esta coña parte. ¿Qué os parece? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es? 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 Espera, espera que terminamos el vídeo. ¿Lo vamos a dejar de momento aquí? Yo no. Es que cuesta, cuesta dejarlo, pero es que vamos a hacer... Yo no. Está genial para una primera parte. Dígame usted. ¿Sabes qué se me ha ocurrido ahora? ¿Qué se te ha ocurrido? Hacer un vídeo de... O sea, después de este. Sí. Hacer como... Para el que no esté ahí entretenido, una de los duty contra bots en veterano. A lo máximo. Sí, claro, porque es eso que dominas tú. Yo no tengo ni idea. Bueno, pues tú te lo pones en reclota y yo en veterano. Bueno, nos despedimos de este y ya veremos si hacemos más. ¿Os ha gustado? Bueno, sí. Sí. Mucho miedo. Bueno, pues nada, que vaya bien. Ay, no sé cuánto habrá grabado la consola, espero no haberle pasado. Bueno, que nos despedimos con este manicomio. No, no sé cuánto habrá grabado. No.